Moisés tiene 14 años, Joel tiene 18 y Gabriel tiene 16, 16 añitos. Están faltando al colegio para venir a salvar nuestra selva, nuestra naturaleza. ¿Y cuántos años tenés? 15. ¿Y ustedes vos cuántos años tenés? 15. ¿15 también? ¿Y vos? 15. ¿15, puro mancito de 15 vos? 15. Todos lo hacemos por la naturaleza, ¿no? Esa valentía que uno tiene, pues, sale del corazón, ¿no? Al ver que animalitos, plantas se queman. ¿Qué tiempo ya que no están yendo al colegio? Hace de todo agosto. ¿Y todos los días vienen acá a mitigar el fuego? Sí, todos los días vinimos a mitigar y para sofocarlo y apagarlo todo. ¿Y vos cuántos años tenés? 15. ¿Y por qué no estás en la escuela? Es porque estoy agravando vida a los árboles para que no muera mucho insecto de la naturaleza. ¿Qué dice tu mamá, digamos, cuando te vea o tu papá, no sé? Que nos cuidemos cuando salimos siempre. Que vayamos con cuidado, que nos cuidemos con precaución siempre. No nos cuidemos mucho, pero hay ese coraje que siempre sale, ¿no? Y me dice que siga adelante, que me cuide, que vele por mi seguridad, que luche por mis sueños. Nos encontramos en el municipio de Concepción, a 65 kilómetros, en la comunidad palestina. La gente está desesperada, está asustada, porque el fuego ya está llegando a sus casas. Estamos apenas a 10 kilómetros de esta comunidad. Y realmente no hay ayuda, solamente hay una cuadrilla del FUNSAR compuesta por 13 jovencitos. ¿Cuándo te pecaron? ¿Hoy? ¿Cuántos años tenés? 13. ¿Y qué es lo que más extrañas de tu vida normal, digamos, de antes que empiecen todos estos incendios? ¿Quién era el colegio? ¿Cuál de tus sueños, qué quisieras hacer en grande? Muy bonita. Por falta de indumentaria es lo que sucede en cosas como lo que le pasó a Sergio. Este niño de 13 años, hoy en la mañana le picaron 14 petos, le decimos acá que son avispas. Ya vieron cómo su cara estaba desfigurada. Acá le han dado algunos analgésicos, algunos antialérgicos. No sé si será eso suficiente. Aquí en esta localidad tampoco hay un hospital. Esperemos, roguemos de que esté bien. Cuando nos estemos regresando a Concepción, vamos a intentar llevarlo con nosotros porque no se lo ve nada bien al jovencito este. ¿Qué tiempo ya que están combatiendo el fuego? Hace un mes que vamos a combatir los incendios. ¿Le ha tocado vivir alguna situación así difícil, complicada, en la que pensaron que estaba de verdad en riesgo su vida? Sí. Todos los combates son difíciles. Ahí lo están viendo, son prácticamente unos niños. En vez de estar en el colegio, en vez de estar en la escuela con sus padres, ayudándole a su mamá, jugando al fútbol, de repente simulando ser bomberos. Son bomberos de verdad y están todos los días riesgando su vida por salvar la naturaleza. Y a este grupo de bomberos le han habilitado esta aula en esta escuelita en Palestina para que hagan depósitos de sus cosas, de sus herramientas, de sus indumentarias. Y también para que puedan descansar, así como descansan en estas pequeñas colchonetas. ¿Qué tal están las colchonetas? ¿Son cómodas o no? Son muy incómodas, el piso hace frío, pero ¿qué más le vamos a hacer? Y ahí tenemos que echarlas, ¿no? Vamos a comprobar estas colchonetitas. No, esto es como echarse en el suelo, ¿no? No, esto no está nada cómodo, chicos. ¿Y de noche hace frío acá o también es caliente? Con una de estas colchas se tapan cuatro. Y aquí en dos colchones entramos cuatro. Y ahí el calor corporal, ¿no? Se apea bien, un pinco de mutil. Sí, en las noches lo calienta un poco. Algunos se pasan, ¿no? ¡Mierda! Ya, eso todo por ahí. Se encañonan, ¿eh? Por aquí vi que tenían algunos alimentos que tienen acá. Tienen sardina, atún y diandado. Y pancitos. ¿Y este pan debe ser de cuándo? De nuevo ya. Lo que es importante es el pH. ¿Y esta agua que tienen acá es para beber o con esta van a sofocar incendios también? No, no. Estas aguas son para nosotros, para beber. Como siempre, la chicha ahí no falta y la gente muy buena nos han dado chicha. ¿Y acá es...? Ah, esto porque está en este balde de chicha. Sí, es chicha la tradición. ¿Chicha de qué? ¿De maíz? Sí, de maíz. ¿Y qué tal está? Está buenísimo. El maíz no quería probar. A ver, me invitan un vasito. Ah, está refrescante. Está buena. Y ahora, ¿este qué se llama? Matafuegos. Para eso, se utiliza para sofocar el fuego, ataque directo. Después de la llama, se sofoca el fuego, se tira, juega. Un 90 grados y... ¿Este de acá qué se llama? Oye, este es el McCloud, ¿no es? Oye, McCloud, ¿no es? Ah, es que está chimpado, ¿eh? Que es el McCloud, que tiene dos funciones para hacer la línea de defensa. Cortar raíces y hacer la línea, sacando todo lo que es combustible. Debíamos sacando, ponerlo a lo que ya está todo quemado, hacer una línea, una brecha bien, ¿no es? Rastrillo forestal, que tiene la misma función para limpiar la línea de defensa. Es lo mismo que el que tenemos acá, pero con solo una función. Eso se utiliza. Y tenemos acá el pulasqui, que es de doble función también. Para cortar raíces, cortar árboles. Por si se han caído y todo. Mochila de agua. ¿Estas son las mochilas forestales? Sí, estas son las que nos han donado desde los Estados Unidos. ¿Y qué tal esas son? Funcionales o...? Sí, son funcionales. ¿Para cuántos litros tiene esa AVE? De 20 litros. ¿Estas también son de 20 litros? Sí, de 20 litros también son. Tiene una bomba que se jala, sale agua al sacar y al entrar. Otra vez, tiene dos funciones. Cada bombero se lleva una herramienta. ¿No es que todos tienen que tener su mochila y todos tienen que tener su polasqui? No, no. Cada uno, una función tiene. Cada bombero utiliza cada herramienta. Una herramienta. Ah, perfecto. Hemos avanzado 10 kilómetros en vehículo desde Palestina hasta este lugar donde se suscitan los focos de calor. Anteriormente ya vino un grupo de avanzada del FUNSAR para verificar dónde están ubicados estos lugares. Regresaron a Palestina. Están preparándose para en un par de horas volver y poder intentar mitigar el fuego. Ellos dicen que es mejor cuando esté atardeciendo porque así pueden tener mejor visión. No hace tanto calor en el ambiente y pueden trabajar mejor. Mientras más nos vamos internando en el monte, ya se escucha el fuego. Se escucha cómo revientan esas chispas. Estas son brechas que han hecho los comunarios no solamente para poder ingresar, sino también para que el fuego no cruce de un lado hacia otro. Ya con todo el tiempo que hemos estado viniendo acá a las zonas de incendio, hemos ido aprendiendo sobre cómo apagar el fuego. No somos unos veteranos, pero sabemos lo principal, lo primordial. Y ahí vamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance y todo lo que podamos hacer. Vamos a apagar el fuego, carajo. Esto lo acabamos de apagar y otra vez se revivó. Hemos estado aquí intentando controlar este fuego y estamos recontra agotados, cansados. No me imagino la labor de los pobres bomberos que están todo el día haciendo este trabajo. Y todos los días hay que tener mucha energía, fuerza de voluntad, mucho amor para hacer esto. Miren, hay bastante humo. Se está haciendo esto ya insoportable. Insoportable. Allá entre el humo vienen estos muchachos. ¿Qué tal? ¿Intenso? Intenso. Otra cosa es estar aquí. Ayuda como se pueda. Esto no es chiste. Si no actuamos, ya fue. Ya se está volviendo otra vez a prender. Me ha atado otra vez. No. Como siempre nos vamos con una sensación de impotencia, una sensación de frustración. Porque hagamos lo que hagamos, nunca, nunca es suficiente. Esto sigue, esto continúa. Lo único que se ha apagado y se está apagando es la indignación de la gente y esto no puede seguir así. Nos vemos en el próximo vlog. Ahí va ese jovencito con apenas 15 años, preocupado con su matafuego ahí, lleno de esperanza, intentando recuperar su bosque, su tierra. Nos vemos pronto, pequeño gran héroe. Ahora ya estamos regresando a Concepción. Miren lo que es esto. Sigue todo ardiéndose. Pareciera que fue en vano todo lo que se estuvo trabajando hoy porque se está quemando, se sigue quemando la chiquita mía. Ya viene el silla atrás de nosotros, viene la cuadrilla Alfonsar. Esperemos, ojalá, Dios mediante y sus esfuerzos de los chicos puedan aplacar un poco este fuego.